¡Suscríbete al canal! ¡Hostia puta! Hasta que me acostumbre al nuevo formato y demás, su puta madre Normalmente es en plan, me pongo a revisarlo todo después de empezar el directo, después de un timer y demás Ahora es todo directo, todo ahí a tope para que quede bien para YouTube y su puta madre Muy buenas, ya estamos por aquí con un nuevo stream de Bloodborne, con un nuevo capítulo para YouTube de este Bloodborne Como avisé en el stream anterior, en el stream de ayer, hay algo de contenido que no se vio en los streams Que sí que está subido en YouTube, exclamación Boss, aquí en Twitch para el que lo quiera saber Y, joder, tenía pensado todo lo que iba a decir al principio y con el susto se me ha ido la mierda Ni siquiera había insertado el juego porque tenía puesto el Final Fantasy VII Se me había olvidado que en las consolas tienes que meter el puto CD Así que dadme un pequeño momento que lo hago en cero Como vamos a poner, por ejemplo, este Hoy, vamos a reaccionar nuestro mundo de casa Y con eso, nuestro legado Vale, metiendo CD, metiendo CD, metiendo CD Eh, sorregente Bueno, no estoy acostumbrado a usar consola Acabamos de sacar el Final Fantasy VII Remake Y vamos a jugar a este Bloodborne Vamos a cambiar la escena por aquí Ah, y ahora sí que debería funcionar Ahí estamos, ahí estamos Joder, su puta madre, no estoy acostumbrado a consolas, tío A ver, ¿qué le pasa, Fran? Muy buenas, tío Hoy va a ser stream corto, tanto de Bloodborne como de Final Fantasy VII Remake Eh, que hoy empieza la puta tiga Que ya lo sabes, pero bueno Vale, eh, todo bien, todo correcto Vamos a comprobar ya que estoy en el sonido Vale, eh, todo bien Con el susto que me he metido antes Joder, su puta madre Y vamos a jugar de nuevo a este Bloodborne Hace, desde que empecé el nuevo formato no lo he vuelto a tocar Ah, así que vamos a ver qué pasa ahora Eh, con, sobre todo porque ya no estoy en la aldea oculta, ya Argul Ah, así que no sé por dónde continuar Eh, sé que de camino ahí Eh, a la zona donde me mataron y demás Eh, había como varios caminos que no había investigado Así que tengo que ponerme un poco en situación primero Vale, vamos a continuar Y vamos a ver por dónde Después viene Final Fantasy, sí Eh, después viene Final Fantasy VII Remake Después de, voy a hacerlos muy cortos Oye, una hora de Bloodborne Una hora de Final Fantasy VII Remake Y esto es altísimo, joder A ver que lo bajo de Del este de los cascos Porque no oigo una puta mierda Ahí, más o menos Una hora de Bloodborne Una hora de Final Fantasy VII Remake Luego estaré calentando off-stream probablemente Ah, jugando a Star Wars y demás Y, y luego a las 8 de la tarde hora España Creo que Ah, una de la tarde México Puede que seis Eh, creo que van seis horas con, con Chile O sea, dos de la tarde Chile Estaré dándole a A la primera jornada De la Vendetta Cup Que lo voy a cambiar a Vendetta League Porque es que no es una copa, es una liga Así que lo, lo pondré luego En el, en el disco Solo, me molesta esa mierda Llevo tres días pensándolo Y digo, su puta madre Ah, vale Lo último que hicimos fue Eh, subir de nivel Con todos los objetos Petamos todos los objetos Los rocíos de sangre fría Que creo que se llaman Ah, para subir algunos niveles Así que Vamos a transportarnos Eh, a la zona Que sea más cercana A todos esos Caminos que me dejé sin investigar Ah, que yo creo que va a ser La, esta iglesia No, la iglesia del Buen Cali Esta era donde estaba el combate Contra la bestia sediente de sangre Así que supongo que Si nos transportamos a Al farol este de viejo Yarnam Simplemente con volver hacia atrás E investigar los otros caminos Debería darme No sé si es lo más cercano Ah, pero tampoco Me sé las zonas Y tampoco me acuerdo Hace mucho ya de Antes de De lo de De la culta Yargul Así que voy a tener que investigar un poco Voy a tener que buscar un poquito por aquí A ver A ver como me oriento y demás A ver, todo correcto por aquí Hay sonido del juego Hay sonido del este Cojonudo, puta madre Ah, he dormido Bastante poco Pero igualmente He empezado un poquito más tarde Para darme una hora más Y demás Eh Al final creo que Voy a ir bastante bien Al, al coso Porque voy a tener tiempo Para calentar Voy a tener tiempo para Para jugar alguna partida Antes Así que No debería perder No debería puto perder Pero me, me da cosa su, su puto build What? Espera A ver que me acostumbre ahora A los controles Que ya no me acuerdo Y creía que De, de lejos Había visto eso Como un puto cofre Que no había Pero esto no lo he cogido Ah, pues mira Puta madre Ah Vale, ahora bien Joder Eh Se nota que hace mucho Que no juego Bloodborne Porque estoy más perdido Que su puta madre Controles Es A ver Atacar Esquivar Vale, ya tengo suficiente Ahora solo queda Encontrarme Recordad que en mi primera partida A pesar de que Lo que os dije Yo ya he visto El juego en series de Power Bazinga Y demás Que lo que ha subido él Básicamente son los bosses Así que conozco Los bosses De los que me acuerdo Porque también hace años Ah Y El lore Y parte del lore Por lo demás Eh No me sé las zonas Eh De la mayoría de los bosses De hecho no me voy a acordar What the fuck Eh Por un momento no Estoy Cielísimo ¿Qué coges? Vale, a ver Necesito 5 minutos Para Para encontrarme En este puto planeta Porque Su puta madre Estoy en la mierda Ah Como siempre Por otra parte Pero su puta madre En 5 minutos Empieza a funcionar Mi cerebro Ah Y otra cosa Que se me ha olvidado Me cago en Dios Sabía que se me olvidaba algo El chat No lo he puesto ahí No Lo estoy leyendo Del control de directo A ver Vamos a ver Como van estos juegos Bastante raros para mi Hostia Salva ¿Qué pasa loco? A ver Dadme un momento Que saco el chat En ventana emergente Por aquí Lo cambio a la pantalla En la que yo leo bien El chat Por aquí Y tengo de hecho El chat Subido De cuando De Final Fantasy Sita remake Porque molesta Molesta si lo tengo abajo Aquí en Bloodborne Molesta si lo tengo arriba Porque no se ven los viales Ni las balas Ni nada Vale Ahora tengo que Actualizar En la página de control directo Mientras voy avanzando Con la otra mano Y debería estar Todo bien Ahora si que está todo bien Vale pues eso Cinco minutos Ya sé lo que me Me oriento En este puto Creo que ya Creo que desde aquí Ya sé llegar A alguno que otro Algun que otro camino De los que tenía pendientes Si voy por aquí Hasta el fondo Había varias bifurcaciones Que no investigué Recordar que había uno Por aquí Vale Nada más por aquí Digo por si me persigue Por si acaso lo mato Por si me tengo que meter Por aquí Rápido Que había perros Y había más cosillas Vamos a traerlos Uno a uno Si puedo De momento Ya casi lo mato De one shot A estos mini mierdas Desde el principio O sea que De puta madre Hostias De puta madre Cojonudo A ver A ver A ver Medidor de pulso No No es que sea de miedo O sea Si es de miedo Bloodborne Entre comillas Pero El medidor de pulso Lo utilizo para todos los juegos O sea Es simplemente Oh aquí está El hombre del saco Que me llevó A la aldea oculta Y al gul Ah recordad que este bicho Me mata de una hostia Así que Oh por cierto En el vídeo Intermedio Se me olvidó decir Que farmedé también 20 villas de sangre Que tenía cero De hecho A este pavo No debería ni Ni enfrentarme a él Me va a matar Con una sola patada Me mata Así que paso A ver A ver El corazón ese que es Si lo de Lo que dice Fran Es el medidor de pulso Y no O sea Bloodborne si que Es relativamente De miedo O sea Está ambientado No es un juego Cuya principal finalidad Sea el terror Pero Es más la acción Y demás Pero Si que la ambientación Es de terror Y demás Igualmente El pulsómetro Lo tengo Como he dicho Para todos los juegos Así que No es que Lo tenga Porque sea algo de miedo Específicamente Vale entonces Yo investigué Solo uno de los caminos Que me había dejado pendientes Si por aquí tengo dos Uno tiene que ser de vuelta A la capilla de Oedón Creo que se llamaba Y otro tiene que ser Necesariamente Hacia una zona nueva Así que Voy a ir probando Desde aquí Y de hecho Hostia De hecho esto es la capilla De Oedón O sea que me podía Estar de transportar Aquí directamente Y no hubiera perdido El tiempo Fuck Vale entonces Desde aquí Debería tener Un montón de caminos Que investigar Empezando por Si yo fui por Este de la izquierda El de la derecha No lo investigué Este de aquí Así que Vamos a mirar por aquí Primero A ver si encuentro Algún camino Por el que What Por el que Continuar Y su puta madre ¿Por qué Está haciendo eso? Habéis visto que mi personaje Estaba saludando De vez en cuando Me hace los Las mierdas esas Y no sé cómo Ni sé cómo lo hacen Ni sé cómo quitarlo Su puta madre Debería aprender Para así no No puto pulsarlo Vale no era No era para tanto Pero da un miedo De cojones El hijo de puta Mirar de sangre Por tres Y ahora tenemos Otra bifurcación Gordo a la derecha Y zona que no parece Demasiado amigable Aunque solo hay Un gordo pequeño A la izquierda Voy a investigar Primero a la derecha Porque la zona A la izquierda Parece más amplia Y yo creía que este Era un enemigo No sé por qué Vale de hecho Esto va a estar cerrado Así que de hecho Quieren venir primero Por aquí ¿Es verdad? Solo un emblema especial Abre la puerta Principal Y ahí sí que hay gigantes Moviéndose He hecho bien En venir aquí primero Porque así sé Que hay una puerta Cerrada Por emblema especial Solo vamos a tener Que conseguir En algún sitio Supongo Es así impactante ¿No? Hostia Una palanca Aparte de impactante De impactante Joder No sé hablar hoy Impactante Es bastante difícil What the fuck Pero si cierro esto He tenido que abrir Otra zona ¿No? Espera Estoy un poco Un poco distraído Vale He cerrado El camino De la izquierda Pero O sea Esa puerta No vale Eso es simplemente Un Hostia Que raro Su puta madre Más que impactante Difícil Y de vez en cuando Te dan algún Que otro susto Y demás Aparte Es como muy técnico Y demás Hasta Lo he dicho Hasta que no me despierte Y me beba El Red Bull Que no le he dado Prácticamente Ni un trago No me va A funcionar El puto cerebro Hoy Vale A esta gente Le vamos a atraer De uno en uno Que no quiero problemas Y hay pajaritos Por al lado También A ver si puedo atraer A este Sin que el otro Se De cuenta Ahí está Su puta madre Se ha girado Pero no viene No No viene What? ¿Has fallado? Tiene una vez Estás preparada Para Para hacer esta Gilipollez Puede haberlo Matado a hostias Normales Bien Es de sangre Y antes De atraer A los pájaros Prefiero atraer Al gordo Primero ¿Qué me pasa Romsley? Muy buenas Luego tengo Un poquito más tarde Dentro de cuatro horas Tengo la Primera jornada De la Vendetta Cup Voy a cambiar el nombre A Vendetta League Porque en realidad Es una liga Y va a estar Muy 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 interesante Yo creo eso De hecho La primera La primera ronda La juego yo hoy La segunda parte De la primera ronda Se juega el viernes Yo creo que va a estar guay Sistema de liga Con Con Ilya Y vuelta Van a ser Dieciséis VO3 Fuck Su puta madre Justo ahí estoy Pesito Para empezar Con Bloodborne El día Haz lo tuyo Haz lo tuyo Fuck Pero eso no Debería intentar Dejar de matar A estos A estas colegas Haciendo Bueno Eso es lo más fácil Hacer el parry Pero Porque estoy fallando Hoy tío Se nota que hace mucho enojo Hasta que no la haga el parry No me voy de aquí Gracias Joder Ya era hora Ahí estamos Hoy va a ser La jornada 1 La primera parte De la jornada 1 Porque no he podido cuadrar Que todos los jugadores Jugaran la jornada 1 Así que hoy Parte 1 De la jornada 1 Donde juego yo Contra Cosmo Breaker Viernes parte 2 En la que juegan Legacy Contra Pin Y Frank Que no juega La jornada 1 Por sorteo Así que a ver Que tal se da Es la primera vez Que organizo Bueno He organizado ya Muchos torneos De League of Legends De cuando jugaba Y tal De cuando competía Pero de De Starcraft Es la primera liga Que monto Así que a ver Que tal Que tal va todo Por aquí A ver Saludos desde el más allá Muy buenas tío Ahí estamos A ver A ver A ver Todo por aquí Todo por aquí Correcto Puta madre Así que Lo dicho Vuelvo a repetir Que hoy los streams Van a ser Los streams De otros juegos De Bloodborne De Final Fantasy 7 Remake Cuando acabe este Van a ser hoy Más cortitos El contenido va a ser Más reducido Porque tengo que Tengo que calentar Para la liga Tengo que Que ir con alguna Partida jugada Para que no No me pinche la primera Justo De competir ahí De 0 a 100 Así que vamos a hacer Solo una hora De Bloodborne Solo una hora De Final Fantasy 7 Remake Y luego estaré calentando Debería haber aprovechado Para pegarle Pero es que Estoy viendo ahí Un mini bicho Ah no Es uno de los de Vale, vale Ya sé lo que era eso De todas formas Este enemigo Es nuevo Y no me hace Su sed de movimientos Así que Voy a tener cuidado Porque se ve Un poco jodido Y no creo Que se le pueda hacer Parry Oh, de hecho Ah, sé que Por pegarle en la cabeza Sí que me ha dejado Hacer de Visceral Y se muere De una What the fuck Cojonudo Puta madre Eso me ha ahorrado Bastante Tener que lidiar Con su arma Vale Vamos a Pillar esto El bicho Este que nos da Materiales de mejora De armas Se ha desaparecido Porque he tardado Mucho en matar Al otro Pero bueno Es lo que hay En mi primera partida De Bloodborne Así que tampoco Vamos a Bueno Sé que podría Asigirme mucho De hecho En mi primera partida De Bloodborne Y lo estoy haciendo Sin subirme la vida Y sin poder cambiar De armas Ni de equipamiento Pero Yo que sé Voy a cometer Muchos errores Eso está claro A ver Lo que está claro Es que esta zona Es nueva Así que he encontrado Más o menos Por donde continuar A no ser que Digo A no ser que esto Sea un camino Sin De hecho Lo es No me jodas Ah no Vale Espero Espero que esta puerta Se abra por este lado Si no estoy jodido Si esta puerta No se abre por este lado Estoy muy jodido Gema sangrienta Temperada Lo miraremos en el Oh fuck Y obviamente O sea Todas las puertas En la saga Souls En Bloodborne Y demás Todas Pero es que Casi todas Se abren por el otro lado O están cerradas O necesitan una llave O su puta madre Nunca me van a poner Una puerta abierta Vale Así que ya hemos investigado Uno de los caminos Que tenía pendientes Por investigar A que nos lleva Básicamente a una puerta Cerrada Y a otra puerta Que necesita un emblema Así que Estoy sin ideas Tío Estoy sin ideas De por donde continuar Sé que Había como otros Dos caminos Que me dejé Cerca de la capilla De Oedon Pero No voy a saber Exactamente Cuáles Hasta que No lo recorra Y hoy con el poco Espera Esa puerta No eso No creo Ni de coña Con el poco tiempo Que tengo hoy Digo a ver si consigo Encontrar el camino Consigo avanzar rápido Y aunque sea Lo dejo a las puertas De un boss O lo dejo En algún combate O algo Y estaría Puta madre Pero Va a estar complicada La cosa Por la derecha Está la puerta Con emblema Y por O sea Por arriba Está la puerta Con emblema Y por aquí Por la derecha La vuelta A la capilla De Oedon Así que Vamos a volver aquí Y digo yo Que Si he investigado Ya Hacia Bueno Hacia la izquierda He investigado Todos los caminos Creo que por el fondo También me metí Vamos a mirar Por aquí Que de hecho Un ascensor Esto creo que era Un atajo A otra zona Creo que era Un atajo A la zona Del boss Que pasa Pauxy Muy buenas Tío Esto creo que era Un atajo A la zona Del boss Que abrimos Justo antes De la bestia De sangre Así que Voy a ir Por aquí Claro Necesito Encontrar El camino Para continuar Hostias Hijo de tu puta Madre Que te fue Bien Payaso He visto El ar ¿Por qué Hace eso Tío De vez en cuando Me salen Los gestos Esos sin creer No sé Que pulso En el mando Tío Y eso Como me pasa En un boss Estoy muerto En el tiempo Que hace eso What the fuck Mierda Los hombres del saco Como he dicho Me matan De un golpe Pero quiero Ahora que he visto El objeto que hay detrás Lo quiero coger Igualmente Estos bichos Se supone Que los ponen Aquí Como que No pertenecen A esta zona Simplemente Para que te maten Y para Enviarte a la aldea Culta Yargul Como ya vimos La otra vez Que de hecho Si me dejo capturar Igual me vuelven A enviar Ahí Porque Recordad Que yo fui allí Salí con Con el farol Y no me dejaban Volver a entrar Vamos No quiero estar Lo poco de capítulo Que voy a estar hoy Echándole Trays a A la bestia oscura A pal Así que O sea Ataque Ataque circular Le iba a pillar la espalda Y me ha hecho Un ataque circular Allí a traición Y me dijo Al puto Pero bueno Te hago mano por culo Dámelo tuyo No me da nada Pero tu compañero Si que tiene algo por aquí Me han aparcado El carrito de bebé Ahí en En todas las escaleras Esto mal puesto Vale Vamos a pillar esto Aquí claramente No estuve Porque hay objetos Que de hecho Que me tienen un jugo De madera aquí Es como para reírse De mí o algo Si no hay palanca Esto es otro camino Sin Esto claramente No se abre por aquí Cerrado por un dispositivo O sea Que se abre Con palanca Pero por el otro lado Entonces He investigado ya Cuatro caminos Y los cuatro Están Tienen las puertas Que están Cerradas por un emblema Que no tengo Cerradas por el otro lado Cerradas por una llave Que no tengo Y en este caso Cerradas por una palanca Que está al otro lado También Su puta madre A ver Eso es Dazzles Forma parte Se le suele conocer Así coloquialmente Como la saga Soulsborne O sea No es un Dazzles Pero Es de los creadores De Dazzles Si la gente Lo considera un poco Como tal Es muy diferente Pero Pensé que comparte Alguna que otra Mecánica Y demás Vale Llegados a este punto Creo que he investigado Todos los caminos Que tenía Sin investigar Y no he encontrado Ningún sitio Por el que continuar Así que Supongo Y solo supongo Que Más atrás De la capilla De Oedon Me he tenido Que dejar Algo Alguna Intersección Alguna mierda Para Para continuar Por ahí Porque si no No tengo ni idea Tío No tengo ni idea De por donde Continuar en este punto No hice lo de La aldea Oculta Yargul Pero Porque de hecho No me dejaban Volver Y eso Sé que es para Más adelante Era como una Cosa opcional Oculta Y acabo De investigar Todas las intersecciones De la capilla De Oedon Y no me llevan A ninguna parte Así que Me he tenido Que dejar Algún otro camino En algún otro sitio Que me lleve A A poder continuar Con el juego Porque Su puta madre Vale Vamos a subir De nivel Vamos a subir Más fuerza Estoy a 31 Ya su puta madre Subimos a 31 Y con el Su puta madre No quería hacer eso Y con el resto Voy a ver si puedo Mejorar el arma Que de hecho Habíamos pillado Una gema Atemperada No sé qué Vamos a ver Si mejora lo que tengo No puedo mejorar el arma Porque me faltan Fragmentos de Gémelos de piedra de sangre Tengo dos Y me faltan tres más Lo que sí puedo mejorar Es la pistola Pero creo que si La quiero solo Para hacer parry No No sé No voy a gastar recursos En mejorarla Si solo me va a aumentar Daño Porque el daño Del parry No creo que dependa Creo que depende De la vida del enemigo No sé muy bien Cómo funciona En realidad Vale Esta cuchilla Atentada Podemos cambiar La gema De hecho puedo meter Arcanos Creo Porque ahora Uno de los círculos De la derecha Está iluminado Y creo que eso era Para arcanos Si no recuerdo mal Y pillé varios En la aldea oculta Y argul De hecho pillé uno más Así que creo que se muestra En el vídeo Intermedio Entre el último stream Y eso que jugué Fuera de cámaras Así que vamos a mirar De momento Voy a mirar A ver si Alguna de las No Ni siquiera la gema Que he cogido ahora Mejora las que llevo ya equipadas Así que No puedo mejorar Arma No puedo subir más nivel Vamos a A buscar A ver por dónde continuar Porque lo he dicho No tengo ni puta idea Iglesia del buen cálice Era donde estaba La bestia sedenta de sangre Y no había más sitio Para continuar Por ese camino En viejo Yardam Ya he ido a investigar Hasta Hacia atrás He hecho Backtracking Hasta el Campo Santo De Oedon No Más que hasta el Campo Santo Que era la zona Del Padre Gascoigne Hasta la Capilla de Oedon He mirado todas las Intersecciones Y no había nada Distrito de la Catedral Esto era La Capilla de Oedon Voy a ir mirando Si no volveré Al Campo Santo de Oedon Y miraré Caminos alternativos O algo Por ese caso A ver Algún día puedes jugar A Undertale Podría jugarlo Podría jugarlo El caso es que Con Undertale De hecho Lo tengo en Steam Lo tengo original En Steam El caso es que Lo que me pasa con Undertale Es que es un juego tan Aparte de que Está todo en inglés Y tengo que Y con vocabulario Algo Algo complicado Y no podría estar traduciendo Al cien por cien O sea Al cien por cien bien Así como hago en En Steam Megami Tensei Devil Saga Que utiliza el lenguaje Bastante sencillo Y puedo traducir Al momento Aunque salgan Diálogos rápidos En Undertale Ya lo jugué un poquito Y Me costaría mucho más traducir Esto es Claramente La Capilla de Oedon Así que voy a Transportarme uno Antes Para buscar caminos Entonces Otra cosa que me pasa Con Undertale Es que Cada run Es muy distinto Puedes hacer diferentes cosas Y Probar diferentes combinaciones Y hacer diferentes O sea No lo he jugado mucho Pero sé que Que depende mucho De tus acciones Y demás Con lo cual Yo creo que es más un juego Para Y aparte que me van a spoilear Y si alguien me spoilea Undertale Y Lo O sea No lo permabaneo Lo permabaneo Me creo otro canal Y lo vuelvo a permabanear Entonces yo creo que es más un juego Para Hacerme yo Un run O dos o tres Fuera de cámaras Y luego ya si podría Podría streamearlo O algo Porque se sienta Tío De vez en cuando me hace los gestos Estos automáticos Y no sé ni a qué botón son Pero bueno Y no sé ni siquiera Por qué estoy hablando con ella Porque yo quería volver aquí Para teletransportarme Nada más Vamos a ir a Es que el gran puente Ya es demasiado atrás Pero Es que no tengo No tengo otro farol Al que teletransportarme Antes que esté Yo que sé El caso es que me estoy dejando Algún que otro camino O el emblema ese Para atravesar La puerta grande O me estoy dejando Algo en general Y no sé por dónde Por dónde continuar ahora A ver Te lo mando por Discord El El qué El qué Está en español Yo la versión que tengo Tengo la No hace falta que me lo pase Porque tengo la La versión original La versión que tengo yo A ver Espérate Es que no puedo abrir el Discord Porque lo tengo en la pantalla principal Y lo tengo con el HDMI Con el juego Así que luego lo miro Pero eso Tengo la versión original Y si lo han parcheado ya Al español En plan oficialmente Pues de puta madre Pero cuando yo lo jugué Hace años Cuando salió Y me lo compré Y demás Estaba solo en inglés Así que si lo han traducido ya Puta madre Me bajo el parche O lo que sea O lo actualizo A la versión española Y perfecto Eso Me quitaría Lo malo Vale sí Creo Creo recordar Que poco después De que yo lo comprara Lo tradujeron A la que recuerdo Porque tengo una conversación Con un colega Que es en plan Dice Vale lo han traducido Pero muchas de las bromas Que hacen Se van a perder Porque solo se entienden En inglés Y demás Entonces igualmente Debería jugarlo en inglés Porque hay muchas cosas Que se pierden Que se pierden Con la traducción O sea No le Le mato de dos golpes Pero tengo tanta costumbre De hacerle el parry Que Que ya Solo intento Matarlo con el parry Para recuperar viales de sangre Voy a matar a uno de estos perros Y voy a investigar Caminos por aquí De hecho nunca Nunca Creo que nunca Abrí el ascensor De Del boss Así que Debería echarle un ojo A todo eso Es realísimo Que no se haya dado cuenta Del otro Esto es en algún momento De Del juego Fueron un desafío Ya No parece que tanto Me he subido tantos puntos En fuerza Que Que caen de cuatro Hostias ahora Y estando de puta madre Para farmear viales de sangre Así que Perfecto Lo he dicho Voy a buscar por toda esta zona Igual estoy perdiendo el tiempo Pero es que No tengo Ni puta idea He investigado Todas las Todas las intersecciones Que me había dejado De por el final Y todo eran puertas cerradas Todo Lugares por los que No podía continuar Así que solo me queda Ver si me he dejado algo Un poquito más atrás Igualmente Me va a servir Para pillar Mierda Fuck Hijo de puta Igualmente Me va a servir Para pillar viales de sangre Para pillar Vales de mercurio Y demás Que luego Seguro que se viene Algún boss Y seguro que me pongo A gastar de la hostia Vale Entonces Por aquí ¿Qué caminos Me he podido dejar Sin investigar? Justo por un paso Vale A los pozos Gilipollas Y yo diría Que nunca Giriré a la derecha Por aquí Bueno Si De hecho Esta es la zona De ascensor Ah Ya que estoy Voy a matar A estos dos Que es SCP Si son viales Gratis Y ya no voy a gastar Valar de mercurio Al hacerles el par Porque se Caen de tres hostias En algún momento Fueron duros Pero ya no Ya es irrelevante El Puto bicho Este Porque hace Eso de vez en cuando Tío Bueno Brillantes Si viales Por dos Eh Juraría Que no llegue A bajar El ascensor Y ese camino Si que lo investigué El de la derecha De hecho Si que lo bajé Porque está la puerta Abierta Vale Entonces Por aquí Está claro Que si que viene Vamos a mirar Por el otro lado Que por el otro lado También Debería haber ido Porque Bueno no Creo que siempre he girado Por la puerta Por la puerta De hecho Este camino Es para venir Por aquí Y abrir El atajo Hasta este farol Esto estaba cerrado Al principio O sea que por aquí Vas directamente Al principio Del juego Creo que Estoy demasiado Atrás Y por aquí No voy a encontrar Nada Ningún camino alternativo Nada que no haya visto Ya Pero igualmente Algo me tengo De haber dejado En algún sitio Por aquí Por la derecha No voy a ir Porque sé que fui bastante Voy a coger El atajo De la ascensor Mierda El atajo De la ascensor Y voy a investigar Desde ahí Si por lo que sea No encuentro nada Volveré a la capilla De Oidon Volveré a mirar Todas las intersecciones Por si acaso He hecho el gilipollas Que es muy posible No me he chutado Todavía suficiente A Red Bull Por si acaso He hecho el gilipollas Como estoy haciendo ahora Y me he dejado Algunos de los caminos O algo Ah puta madre Vale Vamos a esperar A que A que tire la bola En teoría En teoría Debería tirar la bola Pero no la está tirando Ahora Casi me tiraron al vacío Estaba intentando Me quedarme Lo más Recto posible Para que no se giraran Mierda Eso lo he usado sin querer Para que no se giraran Y se salvan de la bola Pero al final Al final Me iba a caer yo por ahí Por aquí No he recordado Haberme dejado Ninguna intersección Y lo siguiente Es el El camposanto de Oidon O sea El La zona del combate Contra el padre Gascoin Fuck No creo que fuera Llegar a tanto Gasto uno Y me da dos ¿Por qué hace eso Todo el rato? No sé que mierda Estoy pulsando O si me está Vacionando el puto juego Pero cuando hace esa mierda No puedo hacer otra cosa Hasta que se acabe la animación Es una putada Que flipas Vale En el camino por la derecha Y por aquí De hecho por aquí Por aquí vine Cuando me lo pasé Por primera vez Así que ese camino Ya está investigado Por aquí por la derecha Había dos enemigos Que lo recuerdo Estoy fallando Estoy fallando A todos los enemigos Los mato siempre con el parry Hoy lo estoy fallando Miserablemente Todo el rato Se nota que hace tiempo Que no Toco el juego Hostias Vaya rango De su puta madre Ah Estar los dos juntos No debería intentar hacer Vale Ahí estáis muy bien colocados Ah Tómalos por culo Dame lo tuyo Y dame lo tuyo también Tenía que haberme culado a tope He pillado cuatro billones Y los tenía a tope Vale Esto ya lo investigué Y por aquí estaba El camposante de Loidón Y no me he dejado Ningún camino secundario Entre medias O sea Que tenía que ser A partir de aquí Que me haya dejado algo Ahí está el farol O sea Que me podía Haber transportado aquí Fácilmente Y es que creo que Lo siguiente Es Prácticamente todo recto A la capilla de Loidón O sea Que Desde aquí Si hay algún Camino secundario Que me haya dejado Tiene que estar Entre esto y la capilla Que de hecho La capilla Está justo aquí Al subir de esto O sea Me ponen dos faroles Prácticamente Seguidos No tiene sentido eso Con lo cual Lo único que Tengo que investigar Es a partir de Aquí está Aquí está el cofre Donde está Para meter las runas Y demás Que era esto Y esto es La capilla de Loidón O sea Dos faroles Completamente juntos Que no tiene No tiene demasiado sentido Entonces A mi solo me quedaban Este camino Este camino Y este camino Por investigar Los he investigado los tres Y me llevan a Puntos de no retorno Con lo cual Algo obligatoriamente Me he dejado Y aquí investigo Los otros tres caminos Que hay Lo voy a volver a hacer Por si acaso Algo me he tenido Que dejar Cien por cien Hostia No le No le desestabilizo Con Con mis hostias Por la derecha Estaba el gigantón Que habrá vuelto a aparecer De hecho está ahí Ah Por la izquierda También mire Y no había nada más Por su puta madre Voy a reinvestigar Todo Es normal Supongo que la primera partida Te pierdas De hecho Si que hay un camino Que no volví a mirar Recordáis que yo me morí Con un hombre del saco Y fui a la De oculta Yargul Ah Nunca llegué a investigar El final de ese camino Y yo en mi cabeza Lo tenía como ya investigado Y creo que era por la izquierda Subiendo a esas escaleras Que hay un tío que dispara Así que Nunca terminé De investigar ese camino Acabo Ya Ya lo tengo Acabo de recordar Por donde Recordáis que yo vine de O sea Yo salí de aquí Al principio del stream ¿No? Pues el camino de la izquierda Si que fui Pero nunca terminé De investigarlo Por eso El hombre del saco Me mató Me envió a la aldea Curta Y nunca Acabé ese camino Que yo recuerdo Igual Igual ahora me estoy equivocando Otro hombre del saco No vamos a pelear Contra él Porque me mata de una Recordad que eso Está pensado para Es un enemigo Como de más adelante No está pensado Para que Bueno Está Sí que está pensado Para que te mate ahora Ah Pero Eso No O sea Y sí que podría Vencerlo yo también A él Pero que me mata De one shot Básicamente Así que Pasando del tema Si se puede Por eso te lo ponen Como en una esquinita Para que no molesten En plan Si decides pelear Contra él y te mata Pues pasa al de Acu de Jargul Si decides pasar Del tema Pues no pasa Tampoco ni media Vale Perros muertos Y creo que por fin Me he puto encontrado Aunque También me suena Que por aquí Iba simplemente Al viejo Yarnam Así que igual A la zona Donde está El ataúd Que lo movemos Y demás Aunque por ahí Creo que también Me dejé algún camino secundario Igual lo voy a investigar Otra vez Por si acaso Aquí me suena un montón Que había un objeto Y un enemigo Ah no De hecho Esto era la palanca Para mover el ataúd O sea que sé exactamente Donde estoy Y no creo No sé Creo que por aquí Porque por aquí Sí que Al final creo que fui Hasta el fondo Quizá Aquí está El colega este Para hablar con él Que te ayudaba Y demasiadas con él Y luego volvíamos Vale Este no era el camino secundario Ese Que no terminé de investigar El caso es que ahora Recuerdo que existe Lo que no sé Es dónde Y no creo que sea Dentro de Del viejo Yarnam Y demás Igual quizá Dentro del viejo Yarnam También me pude dejar Algún camino Sin investigar Porque maté A la bestia Sedinta de sangre Pero Juraría que investigue Todos los caminos Pero igual Me dejé algo por ahí Si por lo que sea No encuentro el camino Investigaré eso Lo que voy a mirar ahora Es si hay algún camino Detrás del puto hombre Del saco este Que no parece Así que su puta madre Voy a limpiar Todo lo que pueda Es que por otro lado No creo que Tengo que investigar Por el viejo Yarnam Tiene que haber algo por aquí Pero su puta madre Yo juraría que Que todo O sea Que lo del viejo Yarnam Es hasta la bestia Sedinta de sangre Y ya está No creo que me dejaran Ningún camino Ni ninguna mierda Pero bueno Ya que estoy por aquí Estoy más perdido Que su puta madre Así que esto va a ser Una especie de stream De transición De puta mierda Yo matando cosas Reencontrándonos Con el juego Que hacía Con el nuevo formato Hacía como Una semana o así Que no lo tocaba Y poco más Porque su puta madre O sea Todo lo que me encuentro Son puertas cerradas Puertas con emblema Puertas que se abren Por el otro lado Puertas que necesitan llave Puertas que se abren Con palanca Pero no por este lado Acojonante Es que Los putos souls Siendo souls Aunque esto sea Bloodborne Ahí está El farol de viejo Yarnam Y por aquí Es que todos los caminos Llevan al mismo sitio Por la derecha Atajo hacia Hacia la bestia sedenta de sangre Por el puente Camino normal Hacia El costo La bestia de sangre Supongo Puedo investigar esto bien Porque Antes siempre tenía Un pavo disparándome Ahora creo que Al haber matado al boss Creo que se habrán ido O algo Porque nunca maté A los cazadores Que había aquí Si por lo que sea Siguen Se me va a complicar Un poco Investigar Igual No creo que haya Ningún camino Que me haya dejado Por aquí Porque todo esto Me suena a que Que más o menos Lo investigué Y no No me había dejado nada Una gema Me ha tirado el bicho ese Tengo que Mirarlo a ver Si me he mejorado O algo Por aquí creo que había Pajaritos Y también lo miré No De hecho Alguien me ha pegado Una hostia Por ahí Vale Si que habían amigos Pues su puta madre Que no tengo ni idea O sea He mirado todo He mirado todo Absolutamente todo Y no lo puto encuentro Al final me van a matar El más tanto Por aquí Debería empezar A dispararme ¿Está? ¿Está en la metralladora O no está? Creo que sí que está ¿No? Yo veo ahí un pavo Detrás de la minigun esa Vamos a ver si me empiezo A disparar Si me empiezo a disparar Pues F Mucha Muchísima F What the fuck Hijo de tu puta madre Quería mirar cabrón Sí que Sí que está el Sí que está el cabrón Su puta madre Creo Nunca me llegué a tirar Por aquí Pero no sé Me parece como que es Como muerte O igual no es tanta caída Con el tiro disparándome Igual es Vamos a intentarlo Fuck Está el otro puto cazador Vale Ok Ah Fuck Estoy a 150 Estoy a 90 What the fuck Tu puta madre Y este se va a poner a pelear Donde está el otro Con la metereadora Anda que no es tonto el cabrón Le voy a esperar aquí Que Aquí no me dispara el otro Sí Si me pongo a pelear ahí Tiene muchísima ventaja Hostia No me esperaba ese puto rango A ver colega No voy a pelear en tu terreno Aparte el hijo puta Creo que se cura Con viales y demás Vas a pelear en mi terreno O no vamos a pelear O sea Yo no Aunque sea Aunque no encuentre puto camino Ya sé que vamos a hacer algo En este capítulo Matar a los dos cazadores De esta puta zona Vale Cúrate si quieres Pero yo ahí no peleo Este es medio flojito Creo que El que está arriba Con la minigun Ese era jodidamente duro Sinencia de tu etana No te olvidéis De que es esto Vamos a mirarlo Al menos estoy haciendo algo Que no tenía hecho Así que puta madre Medio adicional Que refuerza Las balas de mercurio Ok Vale Ahora debería encontrar Las escaleras Que suben hasta la torre En la que está El otro colega Para darle puta muerte Y a ver si Si puedo investigar Más tranquilamente Esta zona Porque me cago en dios No recuerdo exactamente Donde está ese lugar Pero Lo que sé es que El colega Cuando vienes aquí Por primera vez Es demasiado fuerte Ahora he subido Tampoco demasiado Pero he subido Algún que otro nivel más Así que quizá Debería Igual Creo que es aquí Probablemente Puede que sea Ligeramente Más asequible Ahora Igual yo creo Que la voy a palmar Igual yo creo Que la voy a palmar No era aquí Ah pero aquí sí También el El La zona para pelear Contra él Es demasiado estrecha Así que Voy a tener que hacer Buen combate aquí Lo que yo quiero Es puto Continuar con el juego Y no tengo Ni puta idea De que camino De que camino Me estoy dejando Por donde cojones Habrá que puto ir Bueno aquí sí que deberías Hijo de puta Déjame subir ¿No? Tu puta madre Vale Vale Eso me sirve Cojonudo No le estaba quitando Una puta mierda No le estaba quitando Una puta mierda Pero nada Insignia de cazador De los polvorillas Ok Vamos a mirar eso No le estaba quitando Una puta mierda Pero si decide Puto morirse Pues yo tampoco Le voy a decir que no ¿Sabes? Había jurado Que iba a morir Joy ¿Dónde cojones Está la insignia esa? Su puta madre Igual es una especie De runa O algo así No tengo ni puta idea De cómo funciona El puto juego todavía He estado Sistema de inventario Vale Aquí en inventario Debería haber Alguna sección En la que me enseñen La cosa esa De hecho Todas las insignias Estas nunca las miré Vale Armas Equipo Gemas Ah Esto eran los Coño Los No me acuerdo Cómo se llama ahora Ah coño Las runas Estas chungas Y el Nunca hice lo de Las mazmorras del cáliz Debería mirar A ver cómo funciona esto Vale Pues la mierda esa Que acabamos de pillar Que ya se me ha olvidado Hasta el nombre No tengo ni puta idea No era un emblema De hecho Yo aquí he visto emblemas Juraría que Era un puto emblema Si lo vuelvo a ver Sabré lo que era Nada Ni puta idea Que lo follan Da igual En algún momento Sabré si me sirve Para algo o no Vale El caso es que Ya puedo investigar Toda la zona tranquilamente Sin ningún hijo de puta Que me dispare Y eso quiere decir Que voy a poder Investigar la zona Donde estaba El cazador este Esto era El atajo Hacia la bestia Sin dientes sangre Y nunca miré Por aquí Porque Estaba el cazador Este chungo Y el otro Cubriéndolo Con la minigun Así que ahora Si que puedo Echar un ojo De hecho Esto para tirarse Creo que lleva El otro atajo O es muerte De hecho Ni siquiera me dejan Tirar No Si que me dejan Buah Me voy a tirar Pero no se si Me voy a tirar Que lo follan Da igual Oh What the fuck Vale No tenía pensado Hacer esto Pero igual Igual no hay puto Nada aquí Salvo reducción De daño Para la caída Que está de puta madre No me hubiera muerto Tampoco Pero yo que se Lo único que dudo Un cofre Sin pillar O sea Que si que es Zona Al menos es una zona Que no he mirado Es un avance No creo que sea Ningún sitio Por el que continuar Pero si que es una zona A la que no había ido antes Porque hay un puto cofre Sin abrir Y un objeto Sin pillar No había Ninguna trampa Vale Si que hay una trampa Voy a esperar A que bajen Esos hijos de puta Antes de pelear Con los de más adelante Si que era una trampa Si Sería por la paranoia Pero soy perro viejo En estos juegos Y si hubiéramos ido A por el enemigo O a por el cofre Hubieran bajado todos Estos eran una Y vaya con la trampa O sea Poca trampa encima Poca trampa encima Poca trampa encima Su puta madre Vale pues mira Igual no encuentro El camino principal Pero Ese cofre Por mi santa polla Que lo cojo Antes de chapar El puto stream Vaya puto he pegado Fuck Vale Siguiente Es que hay demasiados No quiero que me rodeen No quiero pelear aquí Aunque aquí estoy Mucho más expuesto Pero Tienen que pasar por la puerta Y por la puerta estoy yo Igual quedan ya pocos Vale Creo que queda alguno más Pero Ya es bastante seguro Seis viales de sangre Puta madre Si no me ha servido esto Para algo Al menos para farmear Más viales de sangre Puta madre Antes de pillar El cofre Eso si me tengo que asegurar No es el mismo Atempor Y ahí hay Si que quedan enemigos Pero me da tiempo A abrir el cofre Ya puede ser buena Esto tío Ya puede ser buena Gema sangrienta temperada Es una puta mierda Gema Ya puede ser buena La gema No me jodas Ah El caso es que Si por aquí Hay algún camino Para continuar Que me han dado huevos Los condios que lo han puesto También Porque su puta madre Estaría cojonudo Si no Me voy a acabar En toda su puta madre A ver tú Sopla collas Te mueres Vamos a pillar Lanza fusil Ah No puedo Por las normas Que me auto impuse No puedo cambiar De armas Pero igual A pesar de que Yo he visto vídeos Y demás Esta mierda Nunca la había visto What the fuck Lo probaré O sea Tengo prohibido Utilizarla Pero la probaré La probaré Fijo Para ver Aunque sea La luna roja Está baja Y las bestias Dominen las calles ¿Tenemos alguna otra opción Que no sea reducir Todo a cenizas? No me ha dicho Bueno Iba a decir No me ha dicho nada Pero igual La luna roja Está baja Y las bestias Dominen las calles Ah vale Creo que En cuanto a lore Ya sé lo que significa Un poco Porque Me spoileé Gran parte del lore Vale Solo espero que esto No me lleve de vuelta A algún sitio de mierda Sino que me lleve A turno de cazador Carbonizado Que pena Que no me lo puedo Poner Porque tengo la limitación Esa de Solo llevar el equipo Al principio Pero Yo que sé Coger cosillas Siempre está bien Iba a decir Esto tiene pinta De ser Simplemente que Por este lado No podíamos acceder A esta zona O sea He descubierto Como una mini zona Por la que simplemente No se podía Si llegamos aquí No se puede ir Para ese lado O sea Que no he descubierto Por donde continuar Fuck Igualmente me había dejado Por investigar eso Al haber matado Esas cazadores He podido He podido pillar Todos estos objetos Que por otra parte No voy a utilizar Porque no puedo Así que Fuck Puta mierda A ver A ver Una cosa Esto es un reto específico Si No me puedo subir la vida O sea Cuando vaya a subir nivel Tengo prohibido subirme la vida Y tengo que pasarme el juego Con los objetos Que llevo ahora Este arma Con la antorcha Y la pistola Y Exactamente Este equipo La pistola me la cambié Simplemente por Fashion Souls Porque no me gusta La al principio O sea La gabardina que llevo ahora Pero por lo demás Me tengo que pasar Los juegos Con las armas iniciales Y con el equipo inicial Y sin subirme la vida Que es el reto O sea Tengo entendido Que en este juego Las protecciones No varían mucho Unas de otras Simplemente igual Si vas a pelear Contra Por ejemplo La bestia sedenta de sangre Que te envenena Creo que el set Del padre Gasqueen Tiene resistencia al veneno Si vas a pelear Contra Yo que sé Si hay algún enemigo de fuego Seguro que El atuendo Lo que acabo de coger El set Del cazador carbonizado Seguro que tiene resistencia Al fuego De hecho Me parece Me suena un montón De ver en un vídeo De power Que tiene resistencia Al fuego Entonces Yo no voy a poder Hacer eso No voy a poder Cambiar de equipo Ni de arma Ni de Ni de pistola Ni nada Aunque creo que Eso no es Tampoco tan Tan relevante Tampoco es tan De ayuda Lo que sí que Quizá sea un poco Más complicado Es lo de Pasármelo sin subirme La vida Porque va a llegar Un momento En que hasta Los enemigos normales Me matan De un solo golpe También hay que tener En cuenta una cosa No hago un reto Así más complicado Como por ejemplo Como por ejemplo Pasármelo sin recibir Daño O pasármelo sin morir O algo así Porque hay que tener En cuenta que es Mi primera partida De Bloodborne Es mi primera partida Entonces yo creo que Sin subirme la vida Va a ser suficiente Como reto así Relativamente flojo Quizá Aunque igual Ya cuando he ido A la aldea oculta Y me he enfrentado A la bestia oscura Paddle Me han dado Bastante por culo Así que Como primer Como primer run Y demás Igual es bastante duro A pesar de que El reto tampoco Sea nada del otro mundo Ah vale Lo que está claro Es que no encuentro El camino por el que Hay que continuar Y eso es lo que Me da por culo Porque Voy a ver Que hora es Voy a tener que Chapar el puto stream Dentro de De hecho Tendría que haberlo Chapado ya Pero me voy a quedar 10 minutos más Porque he empezado Un poquito tarde también Ah En los 10 minutos Que quedan Bueno al menos Si que hemos hecho algo Hemos descubierto Un camino secundario Con algunos objetillos Que no había pillado He matado a los dos Cazadores estos Que son bastante Tocapelotas Al de arriba Del todo Al de la mañana No pensaba matarlo Porque sabía que era Bastante duro Pero al final Se ha tirado por Por el este Y he podido Pillar su Su movida Lo que vamos a hacer Va a ser Yo que se Revisar otra vez Los caminos que me dejé Es que ya lo he mirado Todo y no tengo Ni puta idea Lo que si que voy a hacer Va a ser subir Algún nivelillo A ver Te iba a decir Quitarte el arma Toca cambio De los puntos Del canal Como mucho Podría ir sin arma En plan Podría ir a puñetazos Durante El toca cambio Creo que ponía Durante 3 minutos O 5 minutos Podría ir a puños Eso Si quieres utilizar El El cambio O sea Si quieres utilizar La ventaja Yo la Teniendo en cuenta Que no puedo O sea La restricción Que tengo La restricción No dice nada O sea Yo tengo que utilizar Este equipo Pero si no utilizo El equipo También vale ¿Sabes? O sea No puedes elegir El arma al que cambiar Porque solo puedo utilizar Una Pero Me puedes quitar El equipo directamente Y me puedes obligar A ir a puños Así que si lo quieres Canjear Se puede De hecho Es gilipollas Porque Puedo simplemente Ocultarlo así Y ya está A ver A ver Pone No pone nada De tiempo Ah Pero es obvio Que va por tiempo Es No De hecho Voy a Voy a revisar Ese de que no pone tiempo Porque juraría Que sí que Lo puse con tiempo De todas formas Es obvio Que es por tiempo No voy a estar Sin arma Todo el stream No jodas No podría Ni siquiera avanzar No podría hacer nada A ver ¿Dónde está la mejora? Modificar icono Desbloquear Te creo en steam Únete a mi partida Pregunta personal Toca cambio Vamos a ver esto Cambias mi arma O el personaje Para ponérmelo Más difícil Solo de ser posible No estar haciendo Un reto específico O sea Solo para partidas casual Vale No puse el tiempo Porque no me cabía La descripción Porque hay Número limitado De caracteres Pero todas estas cosas Supongo que son Tres minutos O cinco minutos Vamos a poner Cinco minutos Porque no está específico Pero para la siguiente Lo especificaré A ver si Acortaré un poco La descripción Y meteré Cinco minutos Entre partes O cinco min O algo así Con seis caracteres Supongo que puedo ponerlo Quítate el arma Cojonudo Vale pues Los últimos diez minutos De stream Los vamos a hacer Sin arma Y lo que voy a hacer Va a ser investigar A ver Desde la zona De la bestia De sangre No había ningún camino Más para continuar Pero ya he investigado Todo lo demás Así que voy a intentar Desde aquí A ver si Había investigado Es que había investigado Todos los caminos Había investigado Todos los caminos Solo se me ocurre Una puerta Que estaba cerrada Que creo que No pillé ninguna llave Ni nada Y me parece Que estaba cerrada Por el otro lado Voy a mirar esa puerta Aunque me van a matar Los perros que hay alrededor Porque a puños No creo que lo haga Y por aquí Por donde la bestia Se entra de sangre Es que no había camino Para continuar En plan Llegas hasta aquí Este es el final del camino Y no hay nada O sea Ahí Justo este tenía un objeto Y demás No hay ningún camino Para continuar por aquí O si No lo vi Voy a aprovechar Para investigarlo Porque su puta madre Igual por aquí Hay una puta palanca Que me abre una puerta O vete tú a saber No tengo ni puta idea Pero yo llegué hasta aquí Y derroté a la bestia de sangre Además a la primera Que no me lo creía Porque Siempre que había Yo no tengo la play 4 Me la han prestado y demás Y cuando había ido A casa de colegas A jugar a esto Siempre nacíamos atascados aquí ¿No? Pues he cogido el laser Y me lo he cargado a la puta primera No me lo creía Cuando lo hice Igual hasta este boss Ya tenía experiencia A partir de aquí Si que no tengo ni puta idea En cuanto me ha pillado La La bestia oscura pal Creo que se llama Me ha dado bastante Por el puto culo Por aquí no hay ningún otro camino Que no haya visto O eso creo Así que Su puta Que no haya conseguido FUว No, no, no. No me sé el timing de este enemigo Como nunca he tenido que hacerle parry para matarle No me sé el timing Aunque ese ataque es bastante parreable ¿Cómo se pone el arma a dos manos? ¿Será...? Ah, sí Ahí estamos Hostia, cómo cambia la cosa Vamos a seguir investigando ese encuentro del camino Esto va a ser divertido Pero para vender también No, sí Me parece que... De hecho he gastado 7 puntos Viales de Sangre en un puto enemigo Ah, todo el farmate de Viales de Sangre se me ha ido de la mierda Y lo peor de todo es que esos enemigos eran fáciles Ahora van a venir los perros... Los perros chungos Que van a dar bastante por el puto culo Ah, y la puerta que quiero mirar Que sé que no se abre por este lado Pero es que no sé ya dónde investigar Ah... Puta más, hijo de puta Fuck Ah... Empieza lo bueno Tus muertos, cabronazo Pones a gritar Ah, la puerta que quiero investigar está rodeada de perros enormes del puto infierno Su puta madre No me persigue el del fondo, ¿no? Es que no le quito nada, tío Así que me persigue uno Fuck Si me libero... Pero es que aquí hay otros dos Digo, si me libero el agro puedo pelear, pero... Ah, hasta luego A ver si me da tiempo a revisar la puta puerta que es esta de aquí Creo que no me da tiempo Está claramente cerrada por el otro lado Fuck Tu puta madre Espera, ¿solo es uno? ¿solo es uno? No, son dos Fuck Son... Son más de dos Ah, vale Ya he revisado lo que quería revisar Y por aquí no hay más caminos secundarios que yo sepa Así que... Así que... Tu puta madre Ah... Creo que debería hasta preguntarle al chat por dónde hay que continuar Eh, sé que nunca me gustan los spoilers Pero tampoco me gusta estar en stream sin avanzar Así que... Si alguien sabe qué camino debería pillar ahora Ah... Creo que... O sea, por lo que yo me spoileo de bosses Eh... Debería matar a... A la vicaria Amelia esa Al... Al perro blanco gigante Y eso no lo maté Creo que el intercambio de golpes no me beneficia mucho Fuck Hijo de tu puta madre Ah... Es mucho más intensito esto si no desllevo arma Fuck Tengo que llegar a... Al puto farol Y o chapar el stream o... O investigar por otra zona No me jodas Aquí hay demasiados enemigos fuera de... Fuera de posición De hecho desde aquí vuelvo a... A donde estaban los cazadores estos chungos Su puta madre Eh... Otra cosa No estoy midiendo el tiempo Se supone que... Le he puesto como 5 minutos Pero... No estoy midiendo el tiempo Así que ya está el final del stream Ya está el puto final del stream Ah... De vuelta es... No me sé ni siquiera los... Spawn de los enemigos Ahora puedo investigar todo esto Porque ya no está el hijo de puta disparándome Igual de... No estoy para pelear con nadie con tanto... Fuck Era por... ¿Qué coño haces? Oh no me jodas Por aquí no era Estoy jodido No te me pongas en la... No te me pongas en la puerta Ah... Hola Te follan Payaso Ah... Vale Caminos Caminos por aquí Y... Ya sé dónde está el... Y... Tu puta madre El puto farol está aquí Ah... Como se me pongan al lado Creo que no voy a poder tomar el farol Para irme de aquí Ah... Me acabo de perder Me acabo de perder Me acabo de perder Era por... Por el... ¿Dónde está el puto puente? Aquí Joder Fuck Ah... Me van a perseguir hasta el farol Y no voy a poder tomarlo Su puta madre Vaya ejército No Mierda La puerta He fallado la puerta por mirar atrás Puta... Hostia Perfecto Ah... Sabía que me iban a perseguir hasta el farol Por eso digo No... No me van a dejar No me van a dejar Fuck Eh... Voy a alargarlo un poquito más Solo porque me han hecho lo del cambio de arma Y no sé si llevo... Llevaré ya 5 minutos Pero lo vamos a alargar un poco más Que eso... Que eso cuesta puntos Y su puta madre De hecho Tengo para subir un nivel Está la muñeca durmiendo No la voy a despertar Vale Eh... ¿Qué zona me podría haber dejado por...? Está claro que el juego se puede continuar Por algún puto sitio Y ese sitio no lo he visto Entonces ¿Por dónde cojones tengo que continuar? No lo sé Ah... Vale La... Esta de viejo Yarnam es justo por donde lo... Tengo que ir al campo... Al... No, al campo santo A la capilla de Oedón Y desde ahí están las 3 intersecciones Ah... Yo sé que en algún momento Eh... De hecho cuando morí con el hombre del saco Y me llevó a la aldea oculta Yargul Estaba investigando un camino Por el que no he vuelto a ir ¿Dónde está ese camino? No tengo ni puta idea Pero ni puta idea además Ah... En cualquier caso tiene que estar Desde la capilla de Oedón En alguno de los 3 caminos Que los he investigado ya Y no está Pero su puta madre Algo me he dejado A ver... Casi me matan Sí, me cago en Dios Casi me puto dan Vale La... La putada es que tengo que ir Necesariamente al... Iba a decir al Nexo Como si fuera... Como si fuera esto Demon's Souls Al sueño del cazador Para poder transportarme a otro sitio Porque me como la pantalla De carga esta 3 veces Si me equivoco y tal De hecho la muñeca está despierta No me gusta despertar a la gente Aunque sea un puto juego Y no me da para subir de nivel Así que que lo follan A ver Distrito de la catedral Que es la capilla de Oedón Esa Y desde aquí Debería haber alguna puta intersección Que me haya dejado 100% En un camino A puerta con emblema En otro puerta cerrada Por el otro lado En otro Puerta cerrada Por palanca Que está al otro lado Y había como otra puerta cerrada En el otro camino Su puta madre Ah no Y en el otro está La lápida esta De viejo Yarnam No se que Que ya ha ido por todos los caminos de ahí Y no hay una puta mierda Tengo que puto en control Antes de irme Ya me estoy comiendo tiempo Del siguiente stream Ah pero Da igual Aunque Su puta madre Es que el fan francés Y si te remite Tenía ganas de darle Pero No hay igual Alargo ambos Y he tomado por culo Vale Desde aquí He vuelto a la puta zona inicial Tres caminos Tres caminos Que ya he investigado De puta madre Y no tengo ni puta idea Ah El único que no he vuelto a mirar Es el de la derecha Pero sé que era un atajo Ascensor Chungo Voy a revisarlo Por si acaso Pero Sé que esto lo abrí De camino al otro sitio Así que Igual ahora es el puto camino Y está haciendo las gilipollas De hecho Ni me acuerdo De ese cofre Pues igual Si que era por aquí Si Die Hijo de puta Abusando de la tercera edad Y además de En fin Voy a darle aquí al final Al final me la lía Hijo de puta Vale Vales de mercurio Ah Pues igual Si que era el camino por aquí Estaba haciendo el tonto Todo el rato Vale Esto es de vuelta Igual si que era el puto camino Por aquí No me jodas Igual si que era el puto camino Por aquí Ah No De hecho Ya sé lo que hay aquí Hay por arriba Una puerta que estaba cerrada Para la que igual Si que he cogido la llave ya Pero no recuerdo Haber cogido ninguna llave Por el otro lado Y por abajo No recuerdo Matando a los maldades Y a los inválidos también Ya podrás contra alguien desarmado Y ni siquiera puedes De hecho Hostia Igual si que puede Nah No puede Ah El problema va a ser Cuando se me junte más de uno Cuando se me junte más de uno Voy a estar jodiendo Vale Ahora bien Sé que por arriba Está la puerta esa Cerrada Con una llave El caso es ¿Tengo ya la llave? Lo sabremos Después de la puta publicidad En cuanto Me van a perseguir todos Y me van a matar Antes de De probar Pero What the fuck Ah Ok No no Quería Quería cambiar de arma En El Otro juego es con el triángulo Y en este es para Puto curarme Que te follen gigantes Yo no voy a pelear Contra ti De hecho el gigante Es el más fácil de todo Porque le hago un parry Y lo mato con Con el propio puño Pero Que lo follen El cielo y el cosmos Son uno con Son uno El coro No tengo ni puta idea Vale Que me he espobiliado Algo del lore Pero No es como que me lo sepa Tampoco aquí 100% Vale Contra ti Se quedó What the fuck No te llamas Vale Iba a decir Contra ti Si que puedo Pero Pruebo puerta Y me piro Bloqueado Tu puta madre Vale Pues he investigado Algo más Si no puedo Ir para arriba Sabéis a donde voy a ir ¿No? A tomar por culo Pero antes Me voy para abajo Déjame bajar 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 Cojonado Gigante Hijo de tu puta madre Ah vale Si que me hable Pero si Ah no Está muerto Cuenta como que lo Bueno No cuenta como que lo he matado Se ha muerto Espera 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 Caete Eh Eso es falsísimo Estaba haciendo Estaba Como se llama Estaba grindando El borde De la catedral Estaba Claramente De hecho se ha caído Pero su puta madre Eh Bueno tío Respeta que estoy hablando Eh Así a lo tanto Estoy derrotando enemigos Algunos se mueren Por su cuenta Porque le apetece Otros se caen por el vacío Pero Pero estoy puto Matando enemigos A puños Vale No quiero ir arriba Pero por aquí Creo que había Un saliente Un borde Para Puto Tirarme No Era más abajo Y para bajar Tengo necesariamente Que entrar Creo A ver Las escaleras Están No sé A que le dispara El colega Pero Quería Otra vez He vuelto Quería Ponerme El puño A dos puños Que curioso Venga Hasta luego Te follan Payaso Esa es que soy buenísimo Soy una puta mierda Pero A ver compañero Que me calmas Entre que enchufa El coso Y su puta madre Vale A tomar por culo A escaleras abajo Aquí Gracias Y aquí tiene que haber Una Una pila de cadáveres Acojonante A compañero Aquí estoy Sí, sí, sí Por aquí La única vez En tu puta vida Que te va a servir De escudo Espera ¿Puedo usar la antorcha? La antorcha No es cambio Bueno He dicho Cambio de arma Y cambio de arma Toma el problema Espera Sí que puedo usar la antorcha La antorcha es cambio de arma Que quiero ponérmela a dos manos No quiero Hostias Nada Pero voy a seguir a puños Da igual Más interesante así Ah Bueno Que te follen payaso O sea Si no ¡Away! 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 ¡Away tu puta madre! Hostia Me he acercado demasiado En mal timing Tus muertos Payaso Joder Encima estará el disparito Por aquí Mírale Oh Encima hay otro Su puta madre Iba a hacer una hora solo De Bloodborne Hoy va a ser más corto Y demás Normalmente son Dos horas Luego tres horas Y luego otras dos horas Para ir fresco Para Para el Para la primera jornada De la Vendetta Cup O Vendetta Lig Ahora Pero Me van a dar por culo Porque quiero Encontrar el puto camino A ver Gigante que me tira el vacío What? Hostia ¿Qué pasa misterios? Ah Llevo un rato sin leer el chat Porque Porque Me han obligado Acabo de hacer el El puto sin normal Me han obligado a pelear Sin Sin arma Vale Ahora si que lo vamos a dejar por aquí Lo malo es que si lo dejo por aquí No voy a recordar donde están mis almas Y voy a ir para el siguiente capítulo Fuck Vale no Si lo dejo encaminado Seguro que me acuerdo Me voy a poner una auto señal Me voy a poner una bad señal por aquí En plan Y sé exactamente donde Sé exactamente donde Vamos a ver si Para el próximo stream Si no recuerdo Lo que tenía que hacer O sea Donde están mis almas Y demás Ah Haré el comando Comando gilipollas Y me ponéis Comando gilipollas Eres un gilipollas Así directamente Vale Mi Batiseñal va a ser Guardar justo Al borde de la cantilada Si me caigo Haré el comando gilipollas Para que me pongáis El comando gilipollas De hecho Me mola un montón Putear a mí yo del futuro Me lo voy a dejar En plan Para que si voy con cuidado Me caiga Es que me voy a caer ahora Y voy a perder Los putos secos de sangre Es que Para cuando continúe Bloodborne Sé que no me voy a acordar Y me voy a cagar En mi yo del pasado No No avanzo Vale Lo voy a dejar Espera Con un tiro de cámara Super jodido Si respeta el tiro de cámara Ah Bastante interesante Porque aquí me voy a mover Y si me muevo en falso La voy a liar Y aparte Si empiezo a dar vueltas así Para desorientarme En plan Espera A ver si se puede hacer Nada No me voy a acordar Me voy a acordar De que para la derecha Es muerte Y para la izquierda Es vida Bueno Si no me acuerdo De absolutamente nada No me voy a acordar Pero no se puede ver el agujero Antes tenía un tiro de cámara Cojonudo Para Que no se veía nada Espérate Espérate Que lo consigo Es que aquí se ve el agujero Ya que no he puto avanzado Voy a dedicarme a joder A Al gilipollas Yo del Futuro Vale Un pasito más Se ve el agujero Espero que respete El tiro de cámara Para cuando Vuelva a cargar la pantalla Vale Yo creo que ahí está De puta madre Lo vamos Vamos a dejar el stream De Bloodborne por aquí 10 minutos De De parón En lo que Subo este capítulo A A youtube Para luego En las repeticiones Ya sabéis Cuando acabo el último stream Todos los streams Son repetidos En youtube En falso directo Así que lo vamos a dejar aquí Voy a leer el chat Antes de despedirme Que hace media hora Que no lo leo Y espero muy fuertemente Que mi yo del futuro Se muera por gilipollas Así que Como salgo de aquí Sin joderlo Apagar Apagar Da igual Tengo que cambiar El disco De más Así que Le daré a apagar Y lo cerraré por aquí Vamos a leer el chat Antes de despedirnos A ver Vamos a ver Desde Oh el Fran es puto A ver A ver Un bendito a Dios Por aquí Matando a los mayores Creo que el soy puto este Desde hace como 20 minutos Que llevo sin leer el puto chat A ver A ver A ver Vamos a seguir ¿Te gusta el reto que te puse? Pues A ver Me gustan los retos Así que está interesante Tengo que ponerlo en el contador Porque es cierto Lo que O sea Yo en mi mente Tenía Pensado que fuera eso O 3 o 5 minutos Pero es cierto que no está contemplado Y si no está contemplado Es tiempo indefinido Si es tiempo indefinido Supongo que hasta que acabe el stream Lo cual es una puta putada Así que Joder Tengo que Nota mental Acuérdate de modificar eso Porque si no te la van a liar Para el siguiente A ver A ver Y que pasa misterios Muy buenas fra Muy buenas a todos Pauxiu Todo el puto mundo Que está Está con Con el rabo Bien metido en mi ano Con Con el este Y Y se me ha olvidado leer el puto chat Porque está en la merda El comando gilipollas todavía No lo he puesto Pero para Para el siguiente stream Específicamente del Bloodborne Lo tengo que hacer Porque estoy seguro De que no me voy a acordar Y como respete el tiro de cámara Me voy a caer a la puto vacía Preparándome para el futuro Vale, vale Vale Digo Ya estaban usando el comando gilipollas No está hecho todavía Pero preparándome A ver Ojalá con un sonido molesto Pues los tengo activados En plan El otro día Legacy Cuando me lo espero No es para tanto Pero cuando te entra Y todo de puta madre Y recuerdo como era Como era ¿Era Quiroban? Era Quiroban Sí A su puta madre El mismísimo que se cagaba Suyo del futuro Siempre hago estas mierdas Y siempre luego Mi yo del futuro Se enfada con mi yo del pasado Normal Porque es su puta madre A ver, a ver, a ver Oh, misterios también es puto ¿Qué cosa es indefinido? Indefinido es indeterminado O sea que No se sabe Su duración Entonces puede ser Infinito Relaja No me he acordado De ese comando Ah, puede ser Infinito O puede ser Cierto Como no he indicado La duración Puede ser Me cambio el arma Hago cambio de arma En un segundo Y me vuelvo a poner el arma No, pero voy a poner timer Timer para la siguiente A ver, a ver, a ver Vale, todo leído por aquí Así que gente 10-15 minutos En lo que tardo En subir esto a YouTube Configurarlo y demás Y abrir el Final Fantasy 7 Remake Después de eso Ya nos vamos a despedir Hasta las 8 de la tarde España Más o menos 1 de la tarde México 3 de la tarde Argentina 2 de la tarde Chile Que tendremos la primera ronda De la Vendetta League Antes conocida como Vendetta Cup Pero todavía no lo he cambiado Así que siendo Vendetta Cup Que le follen Así que ¿Qué pasó? Básicamente me mataron Porque me cambiaron el arma Y su puta madre Así que vamos a cambiar A Final Fantasy 7 Remake Porque se me acaba El tiempo ya del stream Nos vemos En 10-15 minutos En lo que subo esto a YouTube Hasta luego Adiós 5 de la tarde часть C texts más laras No te vayas 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 Gracias por ver el video